Literatura Las leyendas y las fábulas Las leyendas son obras narrativas en las que se relatan hechos prodigiosos que se presentan como si realmente hubieran sucedido. En estos relatos suelen aparecer personajes fantásticos como duendes o hadas o seres con facultades sobrehumanas como divinidades o héroes. Además, las leyendas suelen incluir elementos fantásticos. A veces las historias tienen su origen en sucesos reales. Cuando es así, no suelen contarse los hechos tal y como ocurrieron, sino que se transforman según la imaginación del autor o autora. Los temas de las leyendas Todos los pueblos y culturas tienen sus propias leyendas. Muchas de estas narraciones surgieron para dar respuesta a cuestiones que los seres humanos consideraban inexplicables, como por ejemplo, el origen del universo y de los fenómenos naturales, o la formación de un accidente geográfico. Otras trataban de explicar cuestiones más concretas, como el origen de alguna costumbre o el nombre de un lugar. Las fábulas son obras breves escritas a veces en verso que nos aconsejan cómo debemos comportarnos. Los protagonistas son animales que hablan y actúan como si fueran seres humanos. A través de la crítica de los defectos de los personajes, las fábulas nos enseñan cuál es la conducta correcta en una determinada situación. Al final de la fábula suele haber una moraleja. La moraleja es la enseñanza que se puede extraer de la historia. Tomás de Iriarte y Félix María de Samaniego son dos de los fabulistas españoles más conocidos. Ambos escribieron en el siglo XVIII. Ambos escribieron en el siglo XVIII. Ambos escribieron en el siglo XVIII.